Bien, vamos a realizar esta ecuación exponencial que tenemos aquí. La vamos a realizar mediante un cambio de variable. Por tanto, antes de empezar, vamos a realizar algunos cambios para así poder usar dicho cambio de variable. Primero, tenemos aquí, lo vamos a poner 2 elevado a 2 menos x. Es decir, tenemos en el exponente una resta. Por tanto, vamos a utilizar una propiedad de las potencias que nos dicen que una base a elevado a b menos c es igual a la misma base a elevado a b dividido entre la misma base a elevado a c. Por tanto, utilizando esta propiedad, en este caso nos va a quedar como 2 elevado al cuadrado partido 2 elevado a x. 2 elevado al cuadrado lo vamos a cambiar por un 4. Entonces, esta primera parte de nuestra ecuación nos queda de esta forma. Ahora, tenemos 4 elevado a x. También lo vamos a cambiar. Tenemos 4 elevado a x. Pero sabemos que 4 es lo mismo que 2 elevado al cuadrado. Y ahora este 4 está elevado a x. Por tanto, 2 elevado al cuadrado va a estar elevado a x. Bien, esto es lo mismo que con una propiedad de las potencias que nos dice que a elevado a b elevado a c es igual a a elevado a b por c. Esto se cumple cuando la a es mayor que cero. En nuestro caso la a es 2. Por tanto, se cumple. Y nos queda que esto es igual a 2 elevado a 2 por x. Pero 2 por x es lo mismo que poner x por 2. Simplemente hemos cambiado el orden de la multiplicación. Y ahora, utilizando aquella propiedad de nuevo, pero a la inversa, esto es lo mismo que 2 elevado a x al cuadrado. ¿Por qué hemos hecho esto? Pues ahora, cuando realicemos el cambio de variable, veremos el por qué ha sido útil esto que hemos hecho aquí. Entonces, vamos a volver a copiar nuestra ecuación, pero en vez de poner lo que teníamos, vamos a poner los cambios que hemos realizado. Bien, una vez realizados los cambios, vamos a multiplicar en ambos lados de la ecuación por 2 elevado a x, para así poder quitarlo del denominador. Sabemos que 2 elevado a x es una potencia de base positiva, de base 2. Por tanto, conociendo las propiedades de las potencias, sabemos que esto siempre será mayor que 0. Una potencia de base positiva, sea cual sea el valor de x, siempre va a ser mayor que 0. Por tanto, esto es mayor que 0 para todo x. Bien, entonces, sabiendo esto, podemos multiplicar en ambos lados de nuestra ecuación por 2 elevado a x. Tanto en la izquierda como en la derecha. Vale, 2 elevado a x por 4 partido 2 elevado a x, pues se va y se va y nos queda 4. Y ahora 2 elevado a x por menos 2 elevado a x al cuadrado, pues nos quedará 2 elevado a x al cubo, igual a menos 15 por 2 elevado a x. Vale, ahora ya sí vamos a realizar el cambio de variable. Y vamos a decir que, esto lo vamos a dejar por aquí apuntado, vamos a decir que 2 elevado a x es igual a t. Este será el cambio de variable que vamos a utilizar. Por lo que nos va a quedar 4 menos, donde pone 2 elevado a x, vamos a poner t. Y esta t, en concreto, estará elevado al cubo, igual a menos 15 por 2 elevado a x, que es t. Reordenando un poco los términos de la ecuación, nos queda t al cubo, que lo vamos a pasar allí, pero positivo, menos 15t, menos 15t, y el 4 que está positivo también pasaría como negativo, igual a 0. Por tanto, esta es la ecuación que vamos a tener que resolver para hallar los valores de t. Vamos a borrar y la resolvemos por aquí. Vale, vamos a resolver, por tanto, la ecuación de grado 3 que nos ha quedado. Para sacar una de las raíces de esta ecuación, vamos a utilizar el método de Ruffini. Por tanto, ponemos los coeficientes. Primero, el coeficiente de t al cubo, que es 1. Después, el coeficiente de t al cuadrado, que como no está, pues es 0. El coeficiente de t, que es menos 15, y el coeficiente independiente, que es menos 4. Vale, aplicando la regla de Ruffini, yo ya lo he hecho anteriormente y sé que la raíz va a ser 4. Por tanto, para no tardar tanto, vamos directamente a hacerlo con 4. 4, bajamos el 1, tenemos 4 por 1, 4, 4 más 0, 4. Ahora, 4 por 4, 16, menos 15 más 16, 1. 4 por 1, 4, y menos 4 más 4, 0. Por tanto, 4 es una raíz. Y lo vamos a poner por aquí, t igual a 4 es una de las soluciones de esta ecuación. Ahora, para hallar las otras soluciones, vamos a poner por aquí la ecuación de segundo grado que nos ha quedado. Este 1 va acompañando a t al cuadrado. Este 4 va acompañando a la t. Por tanto, más 4t. Y este 1 es el término independiente. Vale, por tanto, las otras soluciones serán las soluciones de resolver esta ecuación de segundo grado. Este 1 lo podemos quitar. Por tanto, para ahora resolver esta ecuación, vamos a utilizar la fórmula general de las ecuaciones de segundo grado. Tenemos menos b, menos 4, más menos la raíz de 4 al cuadrado, que es 16, menos 4, por a y por c, por 1 y por 1, partido 2 por a, que es 1. Por tanto, esto es igual a menos 4, más menos, aquí tenemos la raíz de 16 menos 4, que es 12, partido por 2. Esto, vamos a seguir operando, nos queda menos 4, más menos, 12, es lo mismo que, vamos a ponerlo por aquí, 12 es lo mismo que 4 por 3, y 4 es lo mismo que 2 al cuadrado, 2 al cuadrado por 3. Esto es lo mismo que 12, pero escrito de otra forma. Pero, teniéndolo de esta forma, este 2 lo podemos poner fuera de la raíz, y nos queda 2 raíz de 3. Partido por 2, dividiendo, nos va a quedar como menos 2, más menos la raíz de 3. Por tanto, las otras soluciones de la ecuación de grado 3, será t igual a menos 2, más raíz de 3, y t igual a menos 2, menos la raíz de 3. Estas son las tres soluciones de la ecuación de grado 3 que teníamos aquí. Lo que tendremos que hacer ahora es hallar los valores de x, porque lo que queremos calcular es x, no t. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, deshaciendo el cambio de variables. Voy a borrar por aquí y deshacemos dicho cambio de variables. Bien, una vez halladas las soluciones de t, vamos ahora a calcular los valores de x. Tenemos que t es igual a 2 elevado a x, como habíamos dicho en el cambio de variables al principio. Y t es igual a 4. Vamos a empezar por t igual a 4. Por tanto, t igual a 2 elevado a x igual a 4, por lo que 2 elevado a x es igual a 4. Pero sabemos que 4 es lo mismo que 2 al cuadrado. Por lo tanto, de aquí, de manera sencilla, podemos ver que x es igual a 2. Y ya tendríamos una solución de la ecuación que estábamos haciendo desde el principio del vídeo. Vale, vamos ahora con la siguiente t. Tenemos que t es igual a 2 elevado a x, igual a menos 2 más raíz de 3. Menos 2 más raíz de 3. Vale, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Pues mira, sabemos que la raíz de 3... No conocemos el valor exacto de la raíz de 3. Pero sí, sabemos que su valor es más pequeño que 2. Sabemos que la raíz de 3 es un número más pequeño que 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si a menos 2 le sumamos la raíz de 3, pues este valor va a ser menor que 0. ¿Pero qué hemos dicho antes? Que 2 elevado a x siempre es mayor que 0, sea cual sea el valor de x. Por tanto, si tenemos que 2 elevado a x es igual a menos 2 más raíz de 3, pero menos 2 más raíz de 3 es un valor negativo, esto nunca va a pasar para ningún valor de x. Por lo tanto, esta solución no nos vale, porque esto es negativo y 2 elevado a x no puede ser negativo. Ahora, lo mismo nos va a pasar con la siguiente solución. Tenemos x igual a 2 elevado a x igual a menos 2 menos raíz de 3, pero menos 2 menos raíz de 3 es menor que 0. Entonces, por la misma razón, no habrá ningún valor de x que haga que esta igualdad sea cierta. Por tanto, esta solución tampoco nos vale. Estas dos t no nos valdrían para hallar valores de x. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Pues que la solución de nuestra ecuación solo es x igual a 2. Y x igual a 2 es la única solución que tendrá nuestra ecuación. De manera sencilla, vamos a borrar por aquí, lo podríamos comprobar para ver que esta solución es válida. Si ponemos 2 elevado a 2 menos x, pero sustituimos la x por 2, nos queda de esta forma y 4 elevado a x, que es 4 elevado a 2, igual a menos 15. 2 elevado a 2 menos 2 es 2 elevado a 0, que es 1 menos 4 al cuadrado, que son 16. 1 menos 16 es igual a menos 15. Por tanto, x igual a 2 es solución de nuestra ecuación y además es la única solución. Y ya habríamos resuelto la ecuación exponencial del vídeo de hoy.